Hola, soy Fernando, estudio tercer cuatrimestre, la carrera licenciatura en gastronomía. Y yo estudio gastronomía porque es una carrera que abre las puertas al mundo, debido a que en todos lados tiene que comer y la gastronomía mexicana nos da la posibilidad de ir a representar nuestro país y nuestra cultura a todas partes del planeta. Te invito a que este 9 de agosto vengas y vivas la experiencia Lincoln por un día, conociendo nuestras instalaciones y nuestro plan de trabajo y nuestro plan de estudios.